Aquí tenemos una ropa interior de mujer, aquí tenemos un sostén, aquí tenemos una camisa para un caballero, para un novio, para el esposo. Todos ellos tienen una característica en común y es que todos ellos son ropa nueva y la ropa nueva, la costumbre que se ha hecho comercial es que a la ropa nueva los fabricantes le ponen un cierto químico que la hace verse bien y si usted no lo sabe, usted entra en peligro y no sabe que está inclusive coqueteando con el cáncer. Se descubrió que los fabricantes están usando una gran cantidad de una sustancia que se llama, una sustancia química que se llama formaldehido, que también se conoce como metanal. El formaldehido o metanal se utiliza para que la ropa nueva u otra se vea lisa, se vea sin arrugas. El metanal se usa en servicios funerarios para preservar cadáveres a fin de colocarlos en el féretro. Hay que saber que la Agencia Internacional de Cáncer declaró el metanal, lo declaró como un carcinógeno confirmado, que es lo que llaman carcinógeno tipo 1 ¿ok? O sea es una de las sustancias más carcinógenas que hay en el planeta. Es decir básicamente si usted compra ropa nueva, ropa interior, una camisa, una blusa, un sostén, tómese el cuidado de primero darle una lavada. Una vez que usted le da la lavada, automáticamente el metanol abandona, ¿me sigue?, pero no se la ponga arriba, sobre todo ahora mismo que hay una epidemia de cáncer del seno en las mujeres, una mujer se compra un sostén, viene con metanal, se lo pone el seno que es un área tan delicada, tan sensible y está coqueteando con un cáncer en el seno que ahora mismo es como el 30% de todos los cánceres en la mujer son cáncer del seno. Cuidado con la ropa nueva, es solamente cuestión de lavarla y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.